de las informaciones de verdad que está ocurriendo con el sistema educativo. Muchísimas gracias, Inger, gracias a usted por atendernos. Inger, ¿hay medio pasaje? ¿Se está respetando el medio pasaje o no se está respetando? Eso depende del chofer y del colector. ¿Cómo es eso? Porque la verdad no tenemos una garantía por parte del Estado venezolano que lleve una consecuencia de cómo nosotros podemos llevar a cabo nuestras diligencias para el pago del pasaje que tenemos entendido. La última Gaceta Oficial establece que es el 50% del pasaje neto. Pero ya está en Gaceta entonces, es decir, volvió a la Gaceta, porque en algún momento esto quedó en el aire, Inger. Eso quedó en el aire, pero ellos sacaron un acuerdo, un acuerdo entre los sindicatos y todas las líneas de transporte público donde de forma urbana se debe respetar el pasaje estudiantil. En el caso de Caracas el pasaje está en 15 bolívares, el pago con la presentada del carnet al colector, tú tienes que pagar, si eres estudiante, evidentemente con el carnet, el 50%, ¿verdad? Pero cuando vamos a que eso se cumpla, cómo se cumple eso, cuál es el organismo que hace cumplir ese acuerdo, no hay ningún organismo la cual en tal caso de ser vulnerado ese acuerdo, tú vayas a reclamar tu derecho. Entonces, ahí está la preocupación y la exigencia que siempre hemos venido haciendo, que esté donde nosotros los estudiantes universitarios vamos ahí a reclamar el tema del pago del pasaje estudiantil. Es decir, en este momento, Inger, se restableció legalmente, pero no se está cumpliendo, es lo que entendemos. Sí, bueno. ¿O se cumple a medias? Se cumple a medias, depende del, como es el principio, depende del chofer y del colector, te lo digo por experiencia. En varias ocasiones me he montado, porque soy un estudiante regular de la universidad, y me he montado en mi transporte público, intento cancelar con un billete de 20, la cual me tiene que devolver un vuelto, y presento mi carnet, y el mismo colector, justamente me ocurrió ayer, quien me dice que no, que no me va a recibir, porque no le da la gana de recibirlo. Es decir, no hay un aparato coactivo que le permita al chofer sentirse en la obligación de recibirnos el 50% del pasaje. Pero no hay instancia que obligue. Exacto, no hay instancia, no hay instancia que obligue al colector o al chofer a que pueda pagarse el 50%. Es un acuerdo, es verdad, eso se hizo público y todo. Tengo entendido que estudiantes que son, políticamente responden a la ideología del gobierno, estuvieron allí en esa mesa, y no estuvimos estudiantes que adversamos al gobierno. Bueno, yo creo que ha sido una mala forma de llevar la mesa de trabajo, deben incorporar a todos los sectores. Y bueno, pero más allá de que nos incorporen o no nos incorporen, es una decisión que aplaudimos, porque entendemos que el pasaje estudiantil es una reivindicación de todos los estudiantes, pero necesitamos tener, de alguna manera, una institución, una instancia, donde nosotros podamos ir a exigir en el momento de que no se cumpla. ¿Qué puedo decir? Con responsabilidad que se cumple en el país el 20% nada más. El resto, el 80% del transporte público no te recibe el 50% del pasaje que viene siendo el pasaje estudiantil. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto para el estudiante, Inger? En su caso, como secretario responsable de reivindicaciones, ¿cuáles son las quejas que recibe? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, aquí podemos analizar en estos escenarios, puedo explicarlo con dos asuntos que pueden generar consecuencias. Uno, económicamente y socialmente el estudiante universitario está atravesando, como todo el país, unas series de inconvenientes para acceder a los recursos y ser apoyado en su desarrollo académico en la universidad. Es decir, la situación económica del país donde tú no tienes acceso a una beca justa, donde tú no tienes un comedor en la universidad aperturado, donde tú no tienes un servicio de transporte constante, eso permite que tú tengas que acceder a instancias públicas superiores, como es el caso del transporte público que usa cualquier ciudadano. Entonces, cuando tú accedes allí, tienes un impedimento por la economía. Se le hace más fácil a un estudiante acceder a su universidad cancelando la mitad de su pasaje y es económicamente más efectivo desarrollarse dentro de la vida académica, que para todo el venezolano que me está escuchando, entiende que un estudiante cumple un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad. Entonces, todo el que me está escuchando entiende perfectamente que no todo estudiante, no todo bachiller tiene la capacidad de pagar un pasaje, porque un pasaje, en el punto de vista, si lo vemos desde un día o dos días, tal vez se puede cubrir. Pero cuando empezamos a sacar los cálculos, vemos la consecuencia que puede tener un estudiante que tenga que pagar los cinco días de cuatro semanas que tiene un mes a un costo que no sea el 50%. Entonces, allí vemos la primera consecuencia. Es decir, no nos permitiría el desarrollo académico ni la asistencia a clase. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, Inger. Sí, así es. Más allá de que hay alternativas tecnológicas. Pero recuerden que la educación venezolana no es al 100% tecnológica. Hay un porcentaje muy alto de presencialidad que aún tenemos en la Universidad Venezolana y por lo tanto tenemos que ir a nuestras universidades, a nuestras casas de estudio. Y es lo que está pasando justamente en este momento. Pero también, aquí también entramos en una situación social que es lo que nosotros como estudiantes queremos evitar de hace muchísimo tiempo. No nos pongan a los estudiantes a enfrentarnos con los transportistas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? No nos pongan. Quieren poner a los estudiantes a enfrentarse día a día con el sector de transporte. Y mi llamado es a todos los transportistas de Venezuela. Los estudiantes no somos enemigos de ellos. Nosotros somos, al igual que ellos, jóvenes que estamos luchando para sacar adelante este país. Entonces, yo considero que ahí hay otra consecuencia que viene siendo el hecho del enfrentamiento humano entre un estudiante o un colector o un estudiante o un transportista. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una dependencia donde podría reclamar y le tenemos que reclamar. ¿Cuál sería la propuesta? A lo mejor el chofer no es el que tiene la culpa en el momento que nosotros queremos que nos cubran el pasaje 50%, sino que la culpa es que el gobierno nacional no ha generado una instancia donde los estudiantes podamos ir a defender ¿Cuál es la propuesta? Inger, estamos conversando con el dirigente estudiantil Inger Bellorín. ¿Cuál es la propuesta para que se cumpla con el medio pasaje estudiantil? Usted habla de verificación de mecanismos, espacios de denuncia. ¿Cuál es esa instancia? Debe generarse por parte del gobierno nacional una instancia donde nosotros podamos ir a denunciar y evaluar cómo es el cobro al pasaje estudiantil en Venezuela. Dos, debe existir las condiciones de diálogo entre los sectores estudiantiles del país donde podamos volver a discutir el pasaje estudiantil porque no solamente es el 50%, ¿qué está ocurriendo con los liceístas que no tienen carnet? ¿Qué está ocurriendo con el pago en el metro para el acceso al estudiante? Porque en el metro no hay pasaje estudiantil. Es decir, hay que verificar la situación del pasaje estudiantil en Venezuela. Pero eso se da en un acuerdo que se den entre todos los actores estudiantiles del país. ¿Y ese espacio existe? No existe todavía. Nosotros le hemos pedido públicamente reuniones a todas las instancias de gobierno desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional. Pero bueno, a la Federación de Centros Universitarios no se le ha dado respuesta. Yo sí creo pertinente que el ministro de Transporte también debe estar atento a esta exigencia. Debe haber un espacio donde nos encontremos todos y podamos decir este tema. El tema del pasaje estudiantil en Venezuela es sumamente importantísimo. Una reivindicación estudiantil que tiene años en los tiempos democráticos y ahora en estos tiempos nosotros más que nunca los necesitamos. Los necesitamos porque, vuelvo y repito, tiene consecuencias, tiene incidencias, en lo público tiene incidencia en la vida económica y tiene incidencia en el desarrollo de nuestra vida académica y nuestra vida estudiantil. El pasaje estudiantil hoy en día se ha convertido para cada uno de nosotros una necesidad básica porque así lo ha denotado la situación del país y no es porque nosotros los estudiantes no podamos de alguna manera pagar el pasaje completo. No, eso no significa eso, sino que la situación económica ha agudizado es una realidad que entendemos todos y por lo tanto necesitamos tener nuestro beneficio del 50% de descuento. Inger, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se pueden poner los estudiantes en contacto con usted que ha llevado adelante también esta bandera de lucha? Mira, se pueden comunicar con nosotros a través de la Federación de Centros Universitarios y Universidad Central de Venezuela. También nos pueden comunicar a través de mis redes personales arroba Inger Bellorín en Instagram y en Twitter. Perfecto, muchísimas gracias, gracias Inger y bienvenido siempre. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Son las 2 y 48 minutos de la tarde, amigas y amigos, despedimos esta conversación con Inger Bellorín, secretario de Reivindicaciones Estudiantiles de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, a propósito del medio pasaje estudiantil y como lo ha reportado, los estudiantes están enfrentándose a los conductores y también a los propios colectores que de la naturaleza